un concepto de cultura recortado de sus elementos materiales y que quedara solo con lo mental. Pero eso no empezó ahí para Kruber. Ya en 1952, escribiendo un artículo con Clyde Clucon, él decía ya que la cultura es un discurso colectivo de tipo simbólico y tiene que ver con conocimiento, creencias y valores. De esta línea salieron, y cuando yo digo salieron, quiero decir profesionalmente, a través de becas, ventajas, viajes al exterior, etc. Clifford Gertz y David Schneider, ellos hicieron su carrera bajo las alas de estas personas, sobre todo de Parsons, que tenía un tremendo poder en Estados Unidos en el fin de los años 50 y principios de la década de 60 principalmente. Que escribieron la antropología hoy llamada de perspectivista, que fue invocada más a menudo como modelo por la nueva historia social. Una antropología según la cual la cultura no puede ser explicada, sino interpretada. Además, solo desde adentro. A eso se llama multiculturalismo. Debe, de hecho, leerse como un texto. En su forma más drástica se llegó a decir, fue el caso de Richard Price, en su estudio de los Saramaca de Suriname, que este texto cultural no tiene nada que ver con el pueblo a que se refiere, es una creación, una invención del mismo antropólogo. Eso fue muy bien criticado en el caso de Price por Hobbes. ¿Por qué posiciones tan drásticas? Se podría preguntar. En mi opinión, eso tuvo que ver con la influencia sobre la noción amputada de cultura, a la manera de Krueger Parsons, del pansemiotismo en su versión postestructuralista, en especial de la corriente que se conoce como desconstrucción. Esta influencia vino a la antropología principalmente por Marshall Salins, que a una etapa norteamericana inicial neo-evolucionista, sucedió una etapa francesa en la que se volvió postestructuralista, y entonces él abandonó no solamente el neo-evolucionismo, sino que exageró más en su concepción de las culturas como órdenes simbólicos de significación. Con lo que el reduccionismo llegó por fin al famoso homo simbólicos, una postulación del mismo Salins, de lo que de hecho sería para él la verdadera naturaleza humana. Dios si existe que nos salve de las naturalezas humanas, son todas peligrosísimas. Bueno, algunas reflexiones conclusivas. Cada sociedad humana es un conjunto real de personas, un producto histórico que se distingue de otro, por presentar configuraciones específicas en su red relativamente cerrada de relaciones sociales, nunca del todo cerrada. Las relaciones sociales institucionalizadas articulan a los miembros de la sociedad en una totalidad configurada como una red de relaciones, o sea, es lo que se llama la estructura social, la estructura de la sociedad. Aún las formas más holísticas de la noción de cultura, son incapaces de dar cuenta cabal de todas las relaciones presentes en la estructura social, sencillamente porque no fueron creadas para eso, no fueron pensadas para cumplir esta función metodológica o teórica. ¿Qué decir entonces de las versiones no holísticas amputadas de esa noción, las que reducen la cultura solo a las representaciones, a los aspectos simbólicos a lo mental? Con mayor razón todavía, al considerar un concepto de cultura así como sustituto o rival del concepto de sociedad, se estaría empobreciendo radicalmente el campo cubierto por el análisis de lo humano y lo histórico. Se puede ver que yo estoy reanudando con las posiciones de Historia Debate II presentadas por Igers en esa ocasión. Él añade lo político, yo estoy de acuerdo, pero aquí yo quise hablar solamente de cultura, sociedad, sin complicar con lo político. En otras palabras, cultura y sociedad deben usarse como nociones que se complementan, no como nociones rivales o alternativas. Y, en mi opinión, como decía Zygmunt Bauman, un antropólogo polaco, en 1970, la red total de las relaciones sociales constituye el sustrato material de la cultura, lo que invierte a vivir en forma adecuada la posición de Roger Chartier en su fase más radicalmente culturalista. Muchas gracias. Aplausos